¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Yo quiero escuchar un ruido más fuerte para Estomi Funtas! ¡Muchas gracias! Oye Ahora yo quiero escuchar un fuerte aplauso para mi colega ¡Pirisimple! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Brenzvick! ¡Buen D.A.! ¡Entrégame todo tu amor! ¡Quinto esto a ti! ¡Y alto! ¡Muy bien! ¡Agrado a Chida Cante! ¡Chida Masaje viendo este alto! ¡Quiero ver tu mamita! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!